El Laboratorio del Bienestar Porcino es un centro de investigación que está situado en los campos de prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. La idea de este novedoso sistema de alojamiento para ganado porcino surgió de un grupo de profesores de la escuela que firmaron un acuerdo de colaboración con el grupo TRAXA y llevaron a cabo un proyecto de I más D para el diseño y la construcción de este alojamiento. Este proyecto busca dar una respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta en la actualidad la producción por cine intensiva. En primer lugar, limitar el impacto medioambiental de las explotaciones ganaderas, buscando soluciones para reducir las emisiones del amoníaco a la atmósfera y que el purín no se convierta en un problema. Y en segundo lugar, mejorar el bienestar de los animales. Aunque hablamos de estas finalidades por separado, están plenamente relacionadas, ya que gracias al control ambiental y la extracción del aire bajo el suelo, eliminamos los gases producidos en el interior del alojamiento, con lo que mejoramos el bienestar de los cerdos y secamos las reyecciones previamente separadas, evitando así la producción de purín. El laboratorio de bienestar porcino, al estar enmarcado dentro de una universidad pública, se utiliza para trabajos de investigación, trabajos fin de carrera, tesis doctorales, en ensayos, en colaboración con empresas del sector y en actividades docentes propias de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de otros centros universitarios nacionales y extranjeros. Es una nave ganadera de reciente construcción. El alojamiento tiene 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En la planta superior hay una capacidad para 168 o 240 animales, en función del peso de salida. En el piso inferior se encuentran los extractores para el aire de ventilación y los sistemas de recogida, separación y retirada de deyecciones. En el piso superior hay cuatro salas totalmente independientes. Cada una de ellas cuenta con seis corrales con suelo parcialmente enrejillado. El 60% es suelo continuo y el 40% enrejillado. Este tipo de suelo es una de las principales diferencias con respecto a los cebaderos de porcino convencionales. Tras la salida de un lote de animales, se inicia la preparación de las instalaciones para recibir al siguiente en las mejores condiciones sanitarias. Esta preparación incluye la limpieza y la desinfección del alojamiento y la aplicación de un vacío sanitario. También se procede a la revisión de los distintos equipos y, si es preciso, a la colocación de lámparas de infrarrojos para calefacción durante los primeros días de estancia de los cerdos. Durante el cebo, los cerdos se alimentan sin controles horarios, es decir, comen siempre que quieren. A la llegada de los animales puede ser necesario enseñarles a utilizar los comederos. En cuanto al tipo de suelo de los corrales, son varias las ventajas que nos aporta el enrejillado parcial. Permite a los cerdos separar la zona limpia o de descanso de la zona sucia o de deyecciones. Facilita a los animales un mejor descanso, ya que estos presionen el suelo continuo para tumbarse. Y posibilita a los cerdos manifestar su comportamiento natural de ozar, jugando con el pienso que tiran del comedero. Aparte de las características del alojamiento, el bienestar de los cerdos está condicionado por el manejo de los animales, tanto a diario como durante las operaciones especiales, como son los controles de peso o la carga en los camiones de transporte. En el laboratorio de Bienestar Porcino se aplica un manejo de los animales muy cuidadoso, estimulando la relación confiada de los animales con las personas. Los cerdos que sienten temor hacia las personas son mucho más difíciles de manejar. Los animales desarrollan diferentes respuestas de evitación o de aproximación, dependiendo de cómo les trate el personal de la granja, y son capaces de diferenciar buenos y malos cuidadores. Por lo tanto, la actitud del personal de la granja es muy importante. Las personas con actitudes positivas obtendrán además cerdos con mejores índices técnicos, como ganancia media diaria de peso, el índice de transformación, lo que a su vez se reflejará en los mejores resultados económicos de la explotación. Respecto a operaciones como la carga en camiones y, en general, cualquier traslado de animales dentro de la explotación, es fundamental mover a los animales con cuidado y sin prisas, lo que acaba resultando más rápido y cómodo que el uso de golpes y gritos, especialmente si por la actitud cotidiana de los cuidadores los cerdos no temen a las personas. En lo referente al control ambiental de los cebaderos de ganado porcino, los mayores problemas son el calor excesivo y la producción y retención de gases nocivos en el interior de las salas. El laboratorio de Bienestar Porcino se diseñó para que con cualquiera de los dos sistemas principales de ventilación, por depresión o compresión equilibrada, la salida del aire se realizase bajo el suelo. Además, cuenta con un sistema de refrigeración evaporativa para que, en caso necesario, el aire pueda enfriarse antes de entrar en las salas. Mediante la ventilación por depresión o extracción, el aire entra en el alojamiento por las ventanas situadas en uno de los lados de las salas y recorre las salas mezclándose con el aire del interior antes de caer sobre los animales, evitando así una alteración del confort térmico de los cerdos. Atraviesa la parte enrejillada del suelo y sale succionado por los extractores situados en el sótano al final de los pasillos de ventilación. En el caso de la ventilación equilibrada o neutra, el aire, previamente refrigerado en caso necesario, se inyecta en las salas mediante un inyector y tubo perforado. A continuación, y como en el caso anterior, recorre las salas, atraviesa el suelo enrejillado y sale al exterior succionado por los extractores del sótano. Que el aire abandone las salas donde están alojados los cerdos a través de la parte enrejillada del suelo tiene un triple efecto positivo. Todo el polvo y los gases generados en la zona ocupada por los animales se canalizan inmediatamente hacia el sótano y seguidamente al exterior del alojamiento. Se evita que asciendan a la zona ocupada por los animales los gases generados en el sótano, en las estructuras de recogida, separación y retirada de deyecciones. Se evapora el agua de las deyecciones, con lo que disminuye el volumen de residuos generados y se incrementa el contenido en materia seca del estiércol producido. El negativo impacto medioambiental de las explotaciones de cebo de ganado porcino se debe, fundamentalmente, al purín producido y a las emisiones de gases, sobre todo de amoníaco a la atmósfera. El purín está constituido por las deyecciones sólidas y líquidas, por el pienso tirado fuera de los comederos, por el agua de bebida desperdiciada y por el agua de limpieza. Si bien el purín puede utilizarse como abono agrícola, la gran producción existente y los problemas que conlleva su aplicación a las tierras de labor hacen que, a menudo, sea necesario recurrir a tratamientos costosos para reducir su poder contaminante. Teniendo en cuenta los problemas asociados a la gestión del purín, el laboratorio de Benestar Porcino está diseñado para no producirlo. ¿Cómo se consigue este objetivo? En primer lugar, logrando, con el suelo parcialmente enrejillado y el buen control ambiental, que los cerdos defequen y orinen en la superficie enrejillada, que constituye la zona sucia o de deyecciones de los corrales ocupados por los animales. En segundo lugar, separando in situ las heces y la orina mediante unas cintas de recogida, separación y retirada de deyecciones situadas justo debajo de la zona de suelo enrejillado. ¿Pero cómo funciona este sistema de separación de heces y orina? Previamente a la entrada de los animales, las cintas se inclinan transversalmente, los cerdos defecan y orinan sobre el suelo enrejillado y las diyecciones caen directamente sobre las cintas. La orina, debido a la inclinación, se desliza hacia canalones de recogida dispuestos paralelamente a las cintas, mientras que las heces quedan sobre éstas. Una o dos veces al día, según el peso de los animales, las cintas se ponen en funcionamiento y sacan las deyecciones sólidas fuera del alojamiento. Y así tenemos estiércol en lugar de purín. Además, el aire de ventilación pasa constantemente sobre las deyecciones acumuladas en las cintas y contribuye a su secado. Pero la rápida separación in situ de heces y orina tiene otra ventaja. Se reduce la producción y, por tanto, la emisión de amoníaco al limitar el contacto entre las bacterias presentes en las heces y la urea de la orina. Así, en el laboratorio del Benestar Porcino se consigue que los residuos se transformen en subproductos, ya que la fracción sólida recogida es mejor aceptada por los agricultores como abono. Su transporte es menos costoso que el del purín y, además, es fácilmente compostable. En cuanto a la fracción líquida, puede utilizarse como fuente de nitrógeno industrial o estabilizarse y destinarse a Ferti irrigación. En conclusión, el Laboratorio de Benestar Porcino de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid destaca como un centro experimental innovador para la docencia y la investigación en la producción porcina intensiva en colaboración con empresas y asociaciones del sector. Gracias por ver el video.